La Bintocaba y Danzaba Cuando su mujer lo vio, de una vez lo criticó Con merengue dijo el rey, esta vez voy a danzar Pa' que vean como es, Jovani lo va a tocar Pa' que vean como es, Jovani lo va a tocar Jovani, esta es así Davi danzó, Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Davi danzó, Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Eso es así Jovani, esta es mi historia Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Como un cornerito Davi danzó, Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó Eso es así Davi danzó, Davi danzó, Davi danzó y a Cristo le agradó La vida al sol, la vida al sol, la vida al sol La vida al sol, la vida al sol y a Cristo le agradó La vida al sol, la vida al sol, la vida al sol La vida al sol, la vida al sol, la vida al sol La vida al sol, la vida al sol, la vida al sol La vida al sol, la vida al sol, la vida al sol La vida al sol, la vida al sol, la vida al sol La vida al sol, la vida al sol, la vida al sol La vida al sol, la vida al sol, la vida al sol Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento gusto, siento alegría Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Giovanni, es mi gloria Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Te doy mi vida, te doy mi amor Te doy mi alma, mi corazón Mi Dios amado, me has bendecido Con tu grandeza, con tu poder Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Aleluya Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento gozo, siento alegría Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Yo siento amor, todo le alabo, no te guía Y loco, y loco por Jesucristo Y loco, y loco por Jesucristo Si predico por la calle la gente me llaman loco Si predico por la calle la gente me llaman loco ¡Oh! ¡No vale! ¡Eso es así! Muchos fariseos me llaman así Cuando yo predico me llaman así Porque digo la verdad y hablo de mi Jesús Porque digo la verdad y hablo de mi Jesús Y loco, y loco por Jesucristo Y loco, y loco por Jesucristo Porque ando con la Biblia en la mano me llaman loco Si predico por la calle la gente me llaman loco Que me llamen loco voy a predicar Que me digan loco voy a predicar Allá afuera hay muchas almas que hay que rescatar Allá afuera hay muchas almas que hay que rescatar Me llaman, me dicen loco Ay loco por Jesucristo Me llaman, me dicen loco Ay loco por Jesucristo Por Jesucristo estoy Me dicen loco Porque le canto así Me llaman loco Giovanni En victoria Eso es así Me llaman, me dicen loco Me llaman, me dicen loco Me llaman, me dicen loco Porque predico así Me dicen loco Porque le canto así Me llaman loco Me llaman, me dicen loco Me loco por Jesucristo Me llaman, me dicen loco Me loco por Jesucristo Porque le canto así Me dicen loco Porque predico así Me llaman loco Porque le canto así Me dicen loco Porque predico así Me llaman loco Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sentado en su trono Rodeado de luz A la diestra del Padre Gobierna Jesús Con ojos de fuego Con rostro de sol ¡Suscríbete al canal! Poderoso Poderoso Cuando abre su boca Estruelo su voz Poderoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poderoso De potestarte imperio poderoso Un gran arco iris coro a su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, él es el postre Y arrojan coloras delante de él Poderoso, en majestad y reino poderoso Poderoso, en potestad imperio poderoso Poderoso, en majestad y reino poderoso Poderoso, en potestad imperio poderoso ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Sabe yo ya! Has cambiado mi lamento en baile Me sentiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me sentiste todo de alegría Tan solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Tan solo a ti cantaré Gloria mía, gloria mía ¡Giov 읽YN! Has cambiado mi lamento en baile ¡Giovanni! ¡Giovanni! Yo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Yo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Dios del universo, Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran Por todas tus paradigmas, Adonai Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran Por todas tus paradigmas, Adonai ¡Giovanni! ¡Es mi gloria! Has cambiado lindamente el aire, me enseñiste todo de alegría Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Dios del universo, Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran Por todas tus paradigmas, Adonai Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran Por todas tus paradigmas, Adonai ¡Aleluya! Gracias, Señor de la creación Gracias, Señor, porque ahora tengo tu gozo Y tu gozo es eterno Te adoramos Márchate, diablo, vete con tu engaño a otro lado Cristo a mí, ya me tiene el corazón ocupado Aléjate de mí, aléjate de mí Vete, diablo, con tu falso amor Aléjate de mí, aléjate de mí Yo no te voy a escuchar Aléjate de mí, aléjate de mí Vete, diablo, con tu falso amor Aléjate de mí, aléjate de mí Yo no te voy a escuchar Márchate, diablo, vete con tu engaño a otro lado Cristo a mí, ya me tiene el corazón ocupado Aléjate de mí, aléjate de mí Vete, diablo, con tu falso amor Aléjate de mí, aléjate de mí Yo no te voy a escuchar Aléjate de mí, aléjate de mí Vete, diablo, con tu falso amor Aléjate de mí, aléjate de mí Yo no te voy a escuchar Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí Val나qui, que month sing Com tu mouse en bamboreano Deyanites, muspaquén Cungbapping, que month sing Lenguachit en bamboroy Cungbapping, que month sing Lenguachit en bamboroy Aléjate de mí, aléjate de mí Vete, diablo, con tu falso amor Aléjate de mí, aléjate de mí En el nombre de Jesús Aléjate de mí, aléjate de mí Vete, diablo, con tu falso amor Aléjate de mí, aléjate de mí Yo no te voy a escuchar No, no 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 Si tú lo tomas y lo agarras, y lo vuelves a agarrar, y si algo se continúa, seguro vas a avanzar No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no 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 Aleluya No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no